Eva González rompe su silencio sobre los rumores de ruptura con Cayetano Rivera. La presentadora Eva González ha zanjado todo tipo de especulaciones sobre la relación con su marido Cayetano Rivera. El pasado mes de diciembre salieron a la luz unas comprometidas fotografías de Cayetano Rivera, acompañado por una atractiva mujer en Londres. Desde ese momento han sido constantes los rumores sobre una posible ruptura en el matrimonio entre el torero y Eva González. No obstante, pasaron juntos las navidades y más tarde el cumpleaños de Cayetano, o sea que de ruptura nada. Pero todo esto les tiene que afectar, y más cuando Karelis Rodríguez, la mujer con la que fue visto y fotografiado el diestro, concediese una reciente entrevista a Ola, contando con todo lujo de detalles su relación. Tras todo el revuelo formado, por fin Eva González ha querido pronunciarse al respecto, aunque manteniendo la discreción de la que siempre ha hecho gala la presentadora. Fue durante la presentación de La Voz 2020 cuando por fin explicó cómo se siente. No me pongáis titulares sensacionalistas, por favor, que soy buena con vosotros, suplicó la ex modelo al ser preguntada por su vida privada. Lo único que tengo que decir es que las cosas caen por su propio peso. Yo confío muchísimo en la persona que tengo al lado, y ya está, admitió Eva González acerca de Cayetano Rivera. Una encerrona a Cayetano. Todo parece indicar que las fotos publicadas de Karelis Rodríguez con Cayetano Rivera en Londres fueron una encerrona. La modelo contactó con un paparazzi para que les fotografiaran juntos. Las fotos son del pasado 11 de noviembre, y Greg Brenna, un conocido fotógrafo del Reino Unido, fue el encargado de tomarlas. Este pasado miércoles, la revista Semana sacaba a la luz la conversación entre Brennan y Karelis. Por las palabras de la Karelis caerían por su propio peso. Pese a ser amiga de Cayetano, fue ella quien traicionó al torero, y por el momento, la ha salido bien la jugada. Ya han protagonizado una portada en Ola, y seguro que no será la última. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.